señores quiero mostrarles que ya estamos poniendo el arbolito de navidad aquí en la casa pero quería enseñarles aunque sea este vídeo unos minutos estuve en indiana el fin de semana y hoy estoy grabando este pequeño vídeo para que puedas verlo y le des like no sé cuánto este creo que costó como 100 dólares algo así este árbol si costó caro señores porque es pero el que teníamos era un arbolito algo viejo entonces era muy pequeñito el arbolito era como por aquí creo y habíamos comprado un real el año hace dos o tres años compramos uno real pero es mucho trabajo señores la entrada del árbol real y la sacada es un dolor señores entonces ya no pudimos este comprar un real aunque aquí en eeuu es vale como 50 60 dólares más o menos miren por eso por cierto aquí de este lado ya tengo mis luces de navidad y allá está un santa que para el frío y la nieve van a quedar soterrados y allá el vecino ya puso una sus luces miren ahí tienen sus luces por cierto este año no puso muchos esa casa que está allá a la par siempre pone un montón de luces pero hoy no puso nada pero quería enseñarles este tipo de luces que son como led creo que les llaman es nueva tecnología miren de verdad que cada año va avanzando más la tecnología y miren esta cosa señores de verdad que como como pudieron haber inventado una cosita tan pequeña y unas luces tan increíbles pero lo interesante es que miren aquí nos sobraron un montón que por cierto mañana vamos a seguir poniendo más para arriba porque creo que estas son de 500 o de 500 o de 1000 luces pero este es el remoto este es el como el control remoto no perdón este es como el cargador pero a la vez tiene como el el receptor porque aquí les voy a enseñar miren acá está el control remoto miren está el control remoto por cierto estamos ordenando aquí miren aquí está ya la la Ashley hizo el la cosa de aquí y no sé en dónde le enciende las luces aquí Ashley dónde le enciende las luces creo que le enciende por acá creo que aquí está el control no sé cómo le hace para encenderle aquí las luces Ashley no sé la verdad no sé pero ella hizo su pero con Gabriel como todo lo vive tocando aquí está la aquí está la 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 este la la aldea señores y Gabriel todo lo vive tocando miren aquí le dio vuelta a las casas esto creo que va aquí así se cayó el muñeco esto lo vamos a recoger aquí está ahí está señores pero no está la luz solo Ashley sabe cómo le enciende aquí la luz yo no sé que aquí está el control pero no a ver si no se acabaron las baterías no sé cómo se hace pero bueno es esto aquí está la la casa de las quería enseñarles otra cosa que compré miren les conté que compré una mini impresora señores aquí está la impresora miren entonces esta imprime fotos y hace muchas cosas pin gear esto está buenísimo este es un banano que que conseguimos que hicimos una cosa les conté que el día de mi cómo se llama mi amplificador de audio aquí está y pues aquí estamos haciendo otras cositas todavía toca que ordenar pero quería hacer este vídeo para que puedan ver mañana vamos a seguir trabajando en las cosas del árbol les deseo ya desde ya un buen mes señores un buen mes de bendición de la mano del señor y tal vez estás viviendo unas luchas difíciles este año pues fue un año difícil para muchos yo soy un creyente la palabra pero quiero después hacer un vídeo hablando de algo muy importante y ya me van a conocer en el vídeo pero quiero hablar un poco de lo que de lo que he vivido de lo que he tenido que enfrentar desde muy chico he tenido que enfrentarme a muchas circunstancias las enfermedades me han llegado no sé por qué de muy chico siempre he tenido muchas enfermedades desde que sirvo a Jesús empezó a venir todo tenía 12 años cuando empecé a servir a Jesús y amarle y desde ese día pasa una cosa pasa otra pasa otra y así me estoy como luchando contra algo pero no puedes rendirte en medio de esta circunstancia Dios tiene el control para tu familia y oro para que Dios te dé fuerzas en cualquier circunstancia te levante te ayude te restaure te dé una mente renovada y pues nos vamos señores ah les iba a enseñar rapidito antes de irme aquí está el control entonces tú pones aquí miren ahí se pone ya pones aquí apachas el número que tú desees vieron vieron y apachas el número que deseas y se quedan estables o algo miren está padrísimo le voy a apachar el 7 ese fue el que me gustó a mí Dile adiós a la gente Gabriel adiós mis amigos Gabriel anda ahí un poco molestón estos días que lo ponen en la cocina bueno señores nos vamos nos vemos en otro video que Dios los bendiga y sigan adelante nos vemos pronto eh denle like al video únanse vamos nos vemos y